Bueno, esa fue una gran decepción ¿Ahora qué? Debe haber alguna forma ¡Lo tengo! Ya intentamos todo, el Disruptor Sonic apenas lo rasguñó ¿Y qué hay de...? Y los Batarangs de Dio Descargas tampoco hicieron nada ¡Chicos! ¿Qué? Bueno, serán profesionales y todo eso, pero... Él es una planta después de todo ¿Alguien tiene fuego? ¡Chicos!